Bienvenidos gente a un nuevo video en el canal y por supuesto bienvenidos a un nuevo capítulo del modo carrera con la GUNAR NETA. En el episodio anterior veíamos la definición de la fase de grupos y con esto el cierre de una dominante performance por parte del 1860 de Múnich sacando un puntaje ideal 6 de 6 saliendo invicto del grupo y yendo con la cabeza al sorteo de los octavos de final en donde nos vamos a enfrentar a un equipo bastante complicado en los papeles pero si vemos los segundos puestos que salieron de la fase de grupos era uno de los equipos más tranquilos que nos podía tocar y como vimos en el capítulo anterior y en la miniatura de este video estoy hablando del Olympic de Lyon y como no tengo nada más que agregarle a esta intro vamos a meternos directamente en este nuevo video capítulo número 31 de esta serie de modo carrera la ilusión coopera de la UEFA Champions League sigue viva para la GUNAR NETA y continúa con los octavos de final y como ya les anticipaba ahora vamos a estar aumentando el tiempo de juego a 7 minutos para las fases eliminatorias de la Champions muchachos así que empieza la locura partido de ida frente al Olympic de Lyon jugamos de visitante y ahora en sus pantallas van a estar viendo los 11 de ambos equipos y el partido va a arrancar con un robo brutal ahora lo van a ver muchachos porque esto es tremendo la pelota que saca Möder para Lautaro y el árbitro cobra falta a favor del Olympic de Lyon que algunos de los comentarios me digan que carajo cobró acá pero no solamente esto sino que que carajo cobró en la siguiente jugada porque Ratman va a sacarle la pelota al jugador del Olympic de Lyon limpio y cobra otra falta ¿qué está pasando hermano? ¿qué pasa? no somos eh no son barracas centrales son el Olympic de Lyon no nos confundamos jueces y aparte después del Olympic de Lyon hace una jugada preparada Rabiot va a tocar con Arambiri y la pelota por suerte se va a la concha de su madre pero si eso terminaba en gol mamita querida el quilombo que se iba a armar un Olympic leonense iba a terminar apuñalado como también podía haber terminado apuñalado el 1860 de Munich después de esa jugada y acá bueno acá no hay robo acá estoy con el árbitro es una patada brutal es una patada tremenda por parte de la rata Ratman y bueno hay penal hay penal para la Olympia de Lyon acá no me voy a quejar yo cuando me tengo que comer el pijazo me lo como yo no tengo ningún problema Alex en diciendo cómo cobra eso y si Alex en si es un patadón terrible mamita el penal pelotudo de la rata Ratman pero bueno se viene Martial con el penal horrible a donde burro a donde boludo aprendí a patear penales boludo anda boca salame y sigue el partido 0 a 0 aunque lamentablemente llegando al final de este primer tiempo Martial nos iba a cerrar un poco el orto Rabiot va a tocar de vuelta con él el pase para Keita y bueno gol del Olympia de Lyon bueno era se veía venir se veía venir porque como nos venían robando en el primer tiempo era terrible y el gol del Olympia de Lyon estaba al caer por todos estos robos acá Bob le hace el pase a Martel y mira el patadón que mete Rabiot el patadón criminal que a Ratman le pusieron amarilla por eso y a él nada nada ah bueno pero esto es un choreo esto es un choreo brutal esto es un choreo tremendo es increíble el patadón que le mete y acá vamos a hacer una jugada preparada nos ponemos con Lautaro Martínez va a venir el centro por parte de Meyer y la pelota se va a ir bastante larga pero va a terminar en centro de Lautaro Martínez pase para Jaume y la mano y la mano que hermano bueno nos vamos al segundo tiempo completamente choreados y empieza atacando el Olympia de Lyon con este pase para Arambiri no lo puede parar Ratman porque estaba amonestado y bueno menos mal que aparece Dietrich pero llegando ahora al ataque del Munich este centro que va a venir por parte de Martel saca muy bien de cabeza Martel y ahora se viene la contra se viene el príncipe el heredero del trono que le va a meter un pase hermoso a Lautaro Martínez y se va el toro como una corrida en España gol 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 sí 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 gol de Laguna reta gol del torito Lautaro Martínez que pone el empate en el marcador y ahí está ahí está la crucecita indicando que se acerca la muerte de los lionenses y ahora Jaue con el tiro hay mano juez y se ve que le llegó el sobre en el entretiempo se ve que le llegó porque ahora empezó a cobrar bien ahora empezó a cobrar como corresponde y hay penal para Laguna Arneta del cual se va a encargar Meyer para enseñarle a Martial cómo se debe de marcar un penal se va a venir el número 11 prepara el tiro dispara y bueno bueno nada listo no fue penal no fue penal esto sigue esto no lo vio nadie para la próxima mejor metámoslo porque si no quedó mal quedó mal muchachos ahora seguimos con el partido pelota de Amcine para Meyer y ahora vamos a tener que ponernos las pilas no podemos cerrar jugadas pelotudas Meyer que le va a poner el centro al Autoro Martínez y golazo golazo en el minuto 63 para dar vuelta al partido si no lo podíamos dar vuelta con ese penal nefasto de Meyer tenía que aparecer él el toro que vuelve a aparecer marca la X con lo cual hay un segundo gol de Laguna Arneta segundo gol de Lautaro Martínez y el partido continúa 2 a 1 ahora a favor de Laguna Arneta Meyer con el tiro desde afuera y un atajadón tranquilo del arquero pero que va a derivar en un córner se va a venir el centro de Meyer para la Rata Rattman gol si señor hay gol de Laguna Arneta gol de la Rata y esto se pone 3 a 1 está ganando Laguna Arneta tranquilidad calmémonos llevemos el partido a nuestro juego y eso es lo que vamos a hacer porque Mother le va a pasar la pelota a Lautaro Martínez y otra pelota que ataja el arquero un poquito más espectacular que el anterior pero que vuelve a terminar en un córner y se va a venir el centro de Meyer y ahora es Gudmundsson quien aparece había entrado en el segundo tiempo y el reemplazante de Jaue que pone también su cabeza en el marcador 4 a 1 esto está casi hecho pero llegando a la última jugada del partido para el Olympique de León para descontar un poquito de cara al partido de vuelta se viene Rabiot con este pase para Zangaré y aparece de nuevo Dietrich que estaba implacable se termina el partido muchachos 4 a 1 victoria de Laguna Arnesta y ya llegamos bastante tranquilos de cara al partido de vuelta yo no a ver yo no quiero mufar yo no quiero mufar pero un piecito en los cuartos creo que ya lo tenemos un piecito ya lo tenemos no quiero decir nada pero bueno ahora pasemos a algo interesante porque como dije vamos a jugar solamente la Champions League pero muchos me dijeron que jueguen los partidos contra el Bayern Múnich porque les parecen interesantes y que digo hacia eso que el Bayern ya me chupa un huevo muchachos son un equipo chiquitísimo así que lo que voy a hacer va a ser simular los partidos ¿sabes por qué Bayern? ¿por qué? ¡Vos ya no existí! 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 ¡No existí! ¡Vayar simulo y te gano igual! ¡Burro! Ahora sí pasemos lo importante muchachos partido de vuelta contra el Olympique de León en estos octavos de final después de garcharnos como siempre al Bayern Múnich en simulaciones en partidos aparece según al Alex en escena para la rueda de prensa y le preguntan acerca de que si va a ser algún cambio estratégico de cara a este partido habiendo ganado 4 a 1 en el partido de vuelta para hacer descansar a algunos jugadores y él dice no vamos a hacer un fútbol ofensivo y garchativo lo vamos a pasar por encima voy a sacar a los titulares como siempre y lo vamos a garchar y como siempre con sus dos pijas en las manos se levanta y se va a preparar para este partido del cual hablan todos no se sabe por qué pero los portales están muy atentos a este partido yo lo veo como una garchada más y esa garchada va a comenzar ahora mismo muchachos porque en el Grunwald del Estadion las entradas ya están vendidas se viene el partido de vuelta y yo creo que habiendo ganado 4 a 1 no hace falta traer a la barra no hace falta traer a la barra ganamos 4 a 1 estamos bastante tranquilos no hace falta que venga la barra brava jorge te dije que no vengas boludo te dije que no vengas no boludo no encima mirá lo voy a carlos que está tomando falop no esto es un desastre ese es el Paul Romero completamente desnudo que está pasando a que le vendieron las entradas encima que le dije que no vengas le vendieron el trapo que boludo para que venga tal porro dentro de la cancha todo esto es una vergüenza pero bueno es lo que el muchacho quiso venir la barra lo siento yo dije que no vengan era un partido al pedo pero bueno quisieron venir quisieron meter un poco más de presión está bien qué sé yo todo ayuda ¿no? algunos dicen que todo ayuda pero bueno viendo que hay gente completamente desnuda en la cancha no sé si no sé si va a ayudar mucho que bueno casi siempre nuestros jugadores están desnudos así que bueno no pasa nada acá esto es una fiesta esto es una joda ¿eh? Laguna Arneta es carnaval como quien diría acá ven a los guerreros de Laguna Arneta que ya empiezan a darle la mano al equipo rival diciéndole bueno qué lindo viaje que te hiciste para Munich ahora te vas a volver a tu casa con el culo roto pero bueno por lo menos tuviste una estadía bastante interesante saludamos a los árbitros cobren bien hijos de puta no sean como el hijo de puta de Baliño y esto va a comenzar muchachos va a mover la pelota Martial para Rabiot va a comenzar el partido de vuelta y si yo te digo que rueda la caprichosa ¿qué significa eso? ¡que arranca el partido no más señores! partido de vuelta en el Grunwald del Estadion 1860 de Munich frente al Olympique de Lyon en el partido de vuelta ganamos 4-1 en la ida y vamos a ver cómo se desarrolla este partido ya con Laguna Arneta en la pelota en manos de Dietrich salimos de abajo pase de Hauge para Modder y Modder que va a meter este hermoso pase para Meier que le queda la pelota muy arriba tira el centro para Lautaro ¡ahhh! ¡ah! sí, sí, sí el de los cuernos claro el torito Lautaro Martínez por supuesto que pone el partido 5-1 en el global ya está, listo ¡eh! Jorge cerrame la cancha cerrame la canchita ya está ya está se terminó ya está ya está pasamos a los cuartos muchachos no hay nada más que preocuparse se viene Meier con la pelota el pase para Hauge y no le den una pistola porque mata Jesucristo mamita la mandó la tercera bandeja Hauge pobrecito hay que mejorar ese tiro príncipe y ahora se viene el Atlético Madrid va a decir bueno Nataja Dietrich que se yo ya no se ni a que nos enfrentamos pero me chupo un huevo porque estamos en los cuartos de final muchachos aunque se viene el Olympique de Lyon en el minuto 38 con este juego por banda de Reiné Adelaide el centro que va a venir hacia el medio y Dietrich y Dietrich ¿qué hizo? se tiró vi una moneda ¿qué pasó Dietrich? ¿qué pasó mi negro? ah igual del Olympique de Lyon nadie le importa porque o sea imagínate que estaban celebrando el 5 a 2 o sea son un desastre estos tipos pero yo quiero ver la repe porque me interesa el movimiento de Dietrich me interesa bastante el movimiento de Dietrich quiero que vean acá como se tira se tira como si fuera un delfín en el agua no se que hizo Dietrich pero bueno de esta manera se termina el primer tiempo muchachos 1 a 1 empatando con el Olympique de Lyon partido ganado ya partido ganado ya están cogidos ya le metimos la verga 7 veces ya más o menos y listo no hace falta seguir jugando continuamos con esta vida pasemos a los cuartos y bueno parece que acá el partido continúa y empieza los robos juez no rompa las pelotas no rompa las pelotas la pelota no se mancha dijo el Diego T no me cobre pelotudece mirala rep mirala bien anda al bar anda al bar pues nada juez y encima de eso el tiro libre jugaba preparada de René del Aire que hace un recorte hermoso y ahora no es penal esto juez se tira te están boludeando juez se te están riendo en la cara por favor esto no es penal como va a cobrar penal por esto mirá pelota totalmente igual va a Martial igual va a Martial o sea la taja de Eitrich o la manda a la decimocuarta bandeja se viene Martial y que te digo y que te digo ¿por qué no vas a boca boluda practicar los penales? ¿eh? ¿por qué no practicas un poquito de Benedetto boludo? bueno es que parece que practicaste de él porque ras todos los penales de Negrito y ahora bueno se viene el Olympique de León con este tiro desde el lateral ahora Miri toca el medio con Rabioti igual el partido ya está ganado va Galeno con el tiro y golazo del Olympique de León tranquilo tranquilo calmémonos juguemos un poquito más los toques aguantemos un poco el resultado pero tranquilos tranquilos no nos desesperemos porque no nos lo van a dar vuelta ni de onda nos lo van a dar vuelta tranquilos pelota para Galeno se viene el Olympique de León al ataque se viene Rabioti con la pelota el pase al medio para Zangaré y el tercero del Olympique de León eh che tranquilidad pensemos lo que vamos a hacer si veo un cuarto gol posiblemente empieza a cagar a gente a trompadas Jorge prepárate porque te voy a cagar a trompadas negrito prepárate porque te voy a matar negro y se viene ahora con Max la pelota cuidado muchacho que no se venga el cuarto acá porque me vuelvo loco subidado la pelota de Max para Galeno el pase al medio y pasa lo imposible lo que parece imposible pasó si el Olympique de León da vuelta el resultado se pone en el empate en el marcador ahora alienten Jorge la puta que te parió alentá hijo de puta alentá hijo de puta vamos a llevar el equipo adelante dale viejo arriba todos en las malas no está ninguno hay que alentar la puta madre Daitrich menos mal que estás vos negrito menos mal que estás vos por favor Amcine salvame el laburo Maliente salvame el laburo por favor negrito pon el pase al medio para quien sea el pase para Mayer la pelota que le llega al príncipe salvame el laburo en el héroe ¡Gol! ¡Claro! ¡Claro nene! ¡Sí nene! ¡Sí nene! ¡Gol de la unerreta! ¡Gol de Hauge! ¿Y de quién va a ser? ¿Y de quién va a ser? sino del capitán del príncipe del heredero del trono el arquero caído a pedazos como también el olimpic de León porque aunque la unerreta pierda 4 a 2 Hauge dice que en el global te estoy pegando un baile olimpic 6 a 5 ganando laguna arneta y señoras y señores no hay tiempo para más ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Un día de estos a algunos que estén mirando los videos le va a agarrar un infarto porque esta serie es no apta para cardíacos ¡Mamita querida! En el minuto 85 metió el gol Hauge ¡La puta que me parió! ¿Cómo metieron 4 goles estos muertos que no saben ni patear penales? ¡Ay! Menos mal boludo pasamos a los cuartos tranquilos gente ya está ya pasó pero ahora viene una cosa bastante interesante que es la entrevista pos partido llega Alexsen a la entrevista y el entrevistador le dice Che Alexsen escúchame pasaron por el global pero perdieron de local ¿Qué significa eso? Y que pasamos los cuartos flaquito o sea estudiaste una carrera como 7 millones de años para hacerme una pregunta de mierda yo no entiendo si el reportero sabe cómo son las reglas de la Champions bueno no sé no me importa acá pueden ver los resultados de los octavos muchachos pasa el 1860 de Munich pasa el City pasa el PSG pasa el Liverpool y del otro lado del cuadro van a estar pasando el Inter que estuvo a punto de quedarse afuera pasa el Barcelona pasa el Tottenham y pasa el RB Leipzig y en los cuartos de final nos vamos a enfrentar al Inter el equipo que nos dio dolores de cabeza el año pasado nos lo vamos a volver a enfrentar este año en los cuartos de final de la Champions mamita querida el próximo episodio va a ser una locura y mientras tanto en la Liga gana Alemania el 1860 de Munich líder con 62 puntos y no solamente eso sino que también estamos en las semifinales de la DFB Pokal la está rompiendo el 1860 de Munich esta temporada como también la están rompiendo Tali y Lautaro Martínez porque ambos se encuentran con 17 goles siendo los máximos goleadores de la UNERRETA esta temporada ahora sí muchachos nos vamos a la parte final del video cuando yo les digo que en la Champions puede pasar cualquier cosa no estoy jodiendo en la fase de grupo lo repetí muchas veces en la Champions todo se puede dar vuelta en un plis plas y acá que pasó el Olympique de Lyon nos metió cuatro peponas de local de la nada menos mal que estaba Hauge menos mal que pasamos porque si no menos mal que trajimos la barra también menos mal que vinieron menos mal porque si no esto iba a ser un desastre total muchas gracias Jorge después te pago lo que te dejo Gopito y bueno muchachos ahora a poner la cabeza en los cuartos de final en donde nos vamos a estar enfrentando al Inter partido bueno partido no serie muy difícil porque ya sabemos lo peligroso que es este equipo pero yo creo que la UNERRETA viene jugando muy bien y puede llegar a pasar a las semifinales aunque tenemos que trabajar eso de no dormirnos en los laureles porque si nos pasó con el Olympique de Lyon con el Inter nos va a pasar el triple como siempre les digo dejen un like si les gustó el video y si les gusta el contenido y no están suscriptos al canal suscríbanse y activen la campanita de notificaciones también pueden ir a la descripción del video o al comentario fijado donde tienen mis redes para poder ir a seguirme por allá también y por supuesto en los comentarios díganme que les pareció esta serie de la UNERRETA frente al Olympique de Lyon que expectativas tienen de cara a la serie frente al Inter y como siempre pueden compartir este video para que más gente como les decía pueden compartir el video para que más gente llegue al canal porque estamos a nada de llegar a los 5000 suscriptores quiero llegar a los 5000 suscriptores pero cuando lleguemos a esa cifra vamos a ir por más y como es conveniente me despido me voy a la poronga muchachos y espero que ustedes también nos estemos viendo en la próxima con mucho más y mucho mejor en un capítulo en donde tendremos la serie de los cuartos de final frente al Inter